Bienvenidas y bienvenidos a Ser Realmente Poderoso. Esperamos que esté teniendo o haya tenido un día glorioso. Hoy presentamos Estás Preparando Vino, del curso Uso Creativo de la Imaginación por Neville Goddard. Recuerde suscribirse, dar like, comentar y compartir. En verdad ayuda mucho a este canal. Disfrute. ¿Estás Preparando Vino? El propósito de la Biblia es elevar al individuo a un nivel superior de existencia. Esto comienza en el estado de Moisés y el descubrimiento de Yo Soy. Luego, en el libro de Isaías, se nos dice que Retiremos nuestro pie del sábado y nos deleitemos en el Señor. Examinemos este pensamiento para encontrar su significado más profundo. Ahora, para mantener el sábado, debes cesar de tener cualquier duda mental. Ya que el pie mental sobre el que te apoyas es tu creencia. Cuando tu pie mental toca la tierra, su acción es automática y mecánica. Utilizando tu poderosa conciencia, comienza ahora a romper el control mecánico que tienes sobre tu vida, girando tus pensamientos hacia tu deseo cumplido y observando el sábado. Los gemelos mencionados en las Escrituras simbolizan tu dualidad. Abel, el tú interior, y Caín, el tú exterior. Ahora, debe ocurrir una inversión de orden, ya que en el Nuevo Testamento, tu verdadera identidad se revela sobre Cristo, el tú interior, tu esperanza de gloria. Cuando camines por la tierra, mira a las personas como ellas desean ser vistas, y estarás vertiendo aceite en sus heridas. Pero si no lo haces, serás como los escribas y fariseos descritos en el capítulo 23 de Mateo, realizando sus acciones para ser vistos por los demás. Predican, pero no practican. En el capítulo 3 del libro de Juan, se cuenta la historia de Nicodemo, un hombre intelectual que creía que, si cumplía la ley de Moisés, podría entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, se le dijo, debes nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Aquí vemos la diferencia entre el intelecto y la sabiduría. Cumplir la ley de Moisés no es suficiente, debes experimentar un cambio en el nivel de tu ser. Lo que te otorgará sabiduría para que puedas conocer el renacimiento. Tu diálogo interno es el campo de cultivo de tu futuro, ya sea hermoso o desagradable. Esto nos lo cuenta de manera vívida en el libro de Deuteronomio. Hoy pongo delante de ti bendiciones y maldiciones. Cada vez que reprendes a alguien, incluso si lo haces en tu mente, lo maldices. Cada vez que haces a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, ellos son bendecidos en el proceso. El agua es el símbolo de la verdad psicológica. Conocer la verdad no es suficiente. Debe ser puesta en acción, momento en el cual el agua psicológica se convierte en vino. Comienza ahora a observar todos tus pensamientos desagradables y negativos y cámbialos porque hasta que te separes del estado desde el cual fluyen estos pensamientos, seguirán causándote las mismas experiencias en la vida. Usted ha escuchado Estás preparando vino de Neville Goddard. Esperamos que lo haya disfrutado. Siga teniendo un día glorioso. Hasta la próxima edición. Siga teniendo un día glorioso. 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 Gracias.